Miren amigos esos fritores, un gosanito me salió aquí en la chaya Miren Y los acaba de tener Roxana en las manos Lo hubiera agarrado Roxana Y ahora como siento con que ella en las manos Lo avienta por ahí Pero esos son de los que queman Es pelón Es que es feo Todo chino Chino ya me imagino poniéndole la mano encima El lavado Ay no Estoy con miedo No pero es que usted es miedosa pero Si fíjese pero la curiosidad es que pata el gato Pero yo veo que esta iba de quererlo tocar Ya lo vamos a poner No 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 ya no Pues ella ya que estaba lavando el maíz Porque el día de ahora vamos a preparar unos ricos y deliciosos Lo decimos ya Pasteles verdad Pasteles de Chaya Por los que no sabían Esta se come Decirles que yo nunca la había probado Pero es riquísima Sabrosa 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 Ya una vez nomás Una vez ha probado Dos veces Con estas son tres Ah pues bien Ya tres veces con estas Y después de decirles que tiene un sabor Ay Ahí esta otro Mire bebé Y ese es lo que quema Ese se quema Miren que peludo Va un chino y un peludo Gusano tiene un peludo No se quema No se quema Si ese se quema Ya lo agarraba Y el le agarre Si O la vi que bien confiadita Agarró la ramita Ay no Si Ya la cambiaron Porque Ya vamos a llamar a mi papi Ajá Que nos venga a ayudar Porque van a despenicar las hojas Porque se le van a arrancar solo las hojas Ajá Solo las hojas Ajá Tenga cuidado que me va a caer leche Viera como pica En serio Ajá Ajá Y por aquí viene A ella la vamos a poner a que la limpie No No Venga Mira que estábamos viendo uno chino Y ese que allí pica Si ese quema Pues quema Ajá Y luego a la llami Pero ese es bien chino Viene de peludo Y mira esto Ay Acérquese pues Venga Con confianza Miren bien bonito Miren bien bonito Miren Ay no Ajá 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 Le digo que si mi papi no los ayuda a limpiar las chayas Solo de papas lo vamos a hacer Solo de papas lo vamos a hacer Solo de papitas vamos a hacer los pastelitos No quiero Mira este chiquito 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 Marrón Me tienen miedo pues Yo Miren Miren Este 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 No hace nada Muño le va a pasar el dedo coge un rollo por ahí andaba uno peludo ese sí quema por ahí se metió en tres ya lo vio hay que te los escoja Miguel porque yo así ya no ni yo ahí ya no le entro le dan calenturita a uno iba a creer que yo voy a estar nerviosa viendo los gusanos o lo así le hago al maíz y nunca lo termine de lavar o estar viendo los gusanos o lo le hace y hasta yo grito y el balorudo ya ha aventado en tele esta fue esta fue la paga la paga si esa es la bonita que bueno ya vi una talla a cortar un verde grande así va de los viejos lo agarre el delantaje y no le dijo mire que tenían pero están para que lado para el lado si usted golpeó de otro no pero si se les puede echar este los gusanos ellos ellos tomen hojitas ellos no bueno esos si no hacen nada esos cafecitos no 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 pero yo le hubiera que le hubiera quitado todas las ojitas para las ramitas para las ramitas así todas las ramitas mejor le hubiera dicho pero que primero limpiáramos la chaya y después lavar el maíz mire mire y yo ya la habia estado jugando asi traia el rollito ya lo habia estado jugando ya habia quitado unas ojitas como de los pastillas pues si traía eso no me van a llamar a mi bien bien la mamá eso me va a decir papi vengale esos gusanos si que los hicieron si esos gusanos si que los hicieron los hicieron la tarde los gusanos y el que me toparon a mi hasta me imaginé ese gusano y aquel pelón 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 ni de la llave como yo me quedo yo por este tiempo me da ay no bueno entonces vamos a hacer una pausita donde termina de lavar el maíz y de ahí limpiamos lo que es la chaya ajá Roxana ajá no puedes creo que yo andaba peleando con la guisa vamos vamos la cabina y un Wilson foo sal y la amd el por acá están las muchachas de las muchachas no, yo eso tenía en la mente empezarlo y le ganó ella no está movida no, está movidita no, si es el título de cariño se le pone de cariño así que aquí estamos despenicando la chaya luego me estaba comentando que se va a pasar por agua hervida ¿por qué? porque dicen que bueno, nosotros nos dieron una capacitación, que dicen que que también tiene como una clase de yo no sé si es la leche, pero dicen que que como que intoxica 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 ajá, intoxica pues hay que comer bastante a no ser tóxica no, es porque hace más tóxica no va pues sí, entonces la vamos dejemos ya el tema de la tóxica que la vamos a pasar por agua tibia para quitarle lo tóxico así es de que si usted es tóxica la vamos a pasar por agua hervida para que se le quite lo tóxica niña ajá no entonces sí la vamos a pasar por agüita tibia la tóxica para quitarle eso porque dicen que si es un poquito fuerte no, porque por otra parte dicen que que bueno para es bueno comerlo el amor algo así tiene quizás vitamina como no sé vitamina vitamina C vitamina A porque dicen que más antes de esto sí comía la gente más antes por eso dicen que la gente no se enfermaba mucho y yo pues lo conocí esto cuando nos daban unas capacitaciones y ahí lo dijeron que había que pasarlo por agua hervida ajá ah pues por eso ajá y de esto se hace cualquier cosa pueden hacer pasteles pupusas tortitas fresco y el fresco sí es rico eso sí ya lo he probado yo también sí es rico porque como se hace licuado va y se cuece y después se hace licuado y se hace con limón bien rico casi como no como el de pepino sí algo así ajá algo así a mí sí me gusta hacer de pepino sí a mí me gusta hacer de pepino ay sí bueno y aunque yo no le echo azúcar a veces a veces sí cuando le voy a dar a la Dani le echo azúcar no mentira Dendio ya había hecho va a creer un poquito así y este y le dije yo tiene azúcar sí me dijo me pego el trago y nada no mami eso estaba ácido pero pero tenía quizás poquito le había echado y yo dije va a estar dulcito más le eché azúcar y unos granitos de sal pero como ella lo quería ya era más dulcita es que a mí sí me encanta el fresco de pepino porque uno siente que le refresca le refresca el organismo sí es bien bueno sí es bien bueno sí está bien heladito no pues no ay con azúcar y bien heladito bien rico más si lleva allí los pedazos de hielo de hielo sí así como como fresco sí como fresco normal pero sí a mí me gusta tomarlo simple simple ya lo van a ir a poner sí entonces vamos a ir despidiendo este video nos vemos más adelantito con los más preparos que le vamos a echar a los pastelitos así que saluditos para todos y gracias por habernos saluditos